saluditos sean bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí los saluda yune gracias por estar acá y quédate hasta el final porque vamos a preparar estos deliciosos sándwiches con un relleno súper cremoso delicioso que puede ser de pollo o de atún y están ideales para un desayuno cena merienda como un pasapalo bocadito pasaboca es decir para consumo personal o para fiestas o reuniones vas a necesitar una lata de atún de 170 gramos pero que ya escurrida va a quedar pesando 115 gramos aproximadamente y lo puedes sustituir por pollo zancochado lo sazonas allí en un momento de zancochar y luego lo esmechas seguidamente le agregamos media cucharada de zumo de limón si lo estás haciendo con atún va a balancear el sabor y si lo estás haciendo con pollo va a darle un toquecito bien rico media taza o 130 gramos aproximadamente de queso crema a temperatura ambiente para que se mezcle bien y media taza o 130 gramos aproximadamente de mayonesa y esto lo vamos a mezclar hasta que se integre y nos quede homogéneo añade un cuarto de taza de cebolla morada finamente cortada luego una cucharada de mostaza y si viste mi receta anterior a lo mejor piensas que es la misma pero no quedate allí que vamos a agregar otros ingredientes por acá dos cucharadas de cebollín cebollino o ciboulet preferiblemente ciboulet que es la hojita más delgadita porque esa da como más sabor y vamos a mezclar y por acá viene el ingrediente extra con respecto a la receta que les compartí en días pasados que es cuatro cucharadas de pepinillos agridulces finamente cortados lo más pequeño que ustedes puedan y también le voy a agregar media cucharada del líquido en donde vienen los pepinillos créanme que queda súper rico le da una explosión de sabor demasiado deliciosa y yo voy agregando ingredientes y mezclando pero ustedes pueden agregar todo y mezclar de una sola vez agrega sal y pimienta negra cantidad al gusto de todas maneras luego vamos a ir rectificando el sabor para ver si necesita más o no seguimos con un tercio de taza de granos de maíz dulce puedes comparar el que viene en lata y lo escurres aproximadamente serían unos 65 a 60 gramos fíjate cómo se va bien ya nos falta el último ingrediente porque tampoco estamos utilizando tantos ingredientes y si te fijas son pocas cantidades y es una cucharadita de pimentón rojo en polvo el que tiene sabor natural conocido como páprica también por ahí en otros vídeos yo les he comentado que me gusta agregar unas pizcas de azúcar pero en esta receta no lo estoy haciendo porque ya tenemos el maíz más el agüita agridulce este de los pepinillos entonces para no abusar del dulce por acá estoy rectificando sal y pimienta porque como les dije es al gusto y ya mezclamos por última vez por acá les muestro cómo quedaría si deciden servirlo para repartirlo este de pronto con pan tostado con galletitas que también es una opción válida pero como hoy les dije que vamos a hacer sándwiches entonces acá tenemos los panes de sándwich hojitas de lechuga bien lavadas desinfectadas lo más secas posible la cantidad sería el gusto al igual que la cantidad de relleno que van a colocar a cada uno de sus sándwiches yo les agregue dos cucharadas aproximadamente también podemos colocar lechuga abajo y arriba de manera que el dip o la crema no quede en contacto directo con el pan y no se humedezca para cortarlo lo fijamos con dos palillitos o mondadientes este en este caso porque me los iba a comer de una vez y con un cuchillo de sierra cortamos también puedes envolverlos con el plástico este que se utiliza para cocinar se le conoce como emboplaje en algunos países como minipel acá en colombia papel film creo que también les dicen y entonces los refrigeras si los quieres hacer como tipo pasapal o pasaboga para una fiesta o sea que los quieres hacer con anterioridad te recomiendo que utilices la lechuga abajo y arriba para aislar la humedad de la crema y también utilices tu lechuga bien fresca bien sequita finalmente te cuento que en cuanto al rendimiento va a depender de la cantidad que tú le agregues a cada pan con unas dos cucharadas que yo le agregué me puede rendir para unos 12 sándwiches aproximadamente si los cortas en dos ya tienes 24 bocaditos para repartir ok entonces bueno y todas las gracias por haberme acompañado en este vídeo espero que te haya gustado si es así es menos saber en la sección de comentarios y dejándome un dedito arriba también puedes compartir el vídeo para que me ayudes a llegar a muchas más personas y te invito a tocar en cualquiera de las tarjetas que te están apareciendo en pantalla ya que te van a llevar a más vídeos de este canal suscríbete si no lo has hecho activa la campana de notificaciones en opción de todas comparte guarda el vídeo chao gracias